Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es Jerrica, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a ir a tres lugares favoritos míos, modo señora activado, para ir a hacer algunas compras. Entonces, ustedes van a acompañar a ver qué les parece a estos lugares, que si les gusta, si no, déjenlo en los comentarios y vamos a empezar este video. ¡Vamos! Esta es la primera parada, se llama Alice y es como una tienda departamental, hay de todo. Entonces, les voy a enseñar. Una de las cosas que más me gusta de Alice es que tiene como diferentes secciones y opciones para decorar, pero también venden ropa y así. Pero me gusta más la parte de hogar, tipo señora. Vean lo que les decía, tienen 800.500 opciones de todo. Entonces, me gusta mucho esta parte. Estos tarritos son perfectos para guardar la sal y el azúcar, el arroz, las galletas, todas las cosas ricas del mundo. Estos son chivas porque estos son de plástico, entonces nos gustan mucho, pero estos sí son de vidrio, este también, pero sí son buenísimos. Vean este almohadón, está hermoso. Me gustas, me gustas, te quiero llevar, pero no me dejan. Este escarabajo parece lo de la película de la momia, que se le metían a uno así por el... Ya llegamos al tercer lugar, que es Epa. Epa es más un lugar como para, igual, cosas de la casa, pero también tiene cosas de construcción. Entonces, así como todas estas cosillas, bloquillas, para el hogar. Pero, literal, venden de todo. Desde un torneillo hasta, no sé, cortinas y horas así. Entonces, es muy chido. Entonces, mi segundo lugar favorito. Ve, digamos, hasta martillos ahí. O sea, lo que usted quiera encontrar aquí, es muy chido, por eso me gusta mucho. Y, además de eso, tiene como un tipo de vivero. Entonces, si usted es así, es señora como... ¡Vean esos, qué lindos! Este es su lugar, definitivamente. Vean qué lindas las suculentas. Están demasiado así. Vean estos. Todo me gusta, todo me gusta. Sí, yo. Yo tenía uno de estos y mi gato se lo comía. Vean, y también hay chiles. Ah, tío. Pero si hasta ahora es albahaca. Sí, albahaca. Albahaca. ¿Se acuerdan que había comprado por el chile? A Nicole no le gustó. ¿Qué? 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 Me gusta esta sección. ¿Sí te gusta? Sí, no lo acabo. Esto es una entrevista. Nicole, dinos, ¿qué te parece esta sección? Que quiero comprarme toda esta cosa. Muy bien, muy bien, excelente. Yo creo que no le gusta, pero no le digo nada. Ve, lavanda. Y vean los tomatitos. Están demasiado chivas. Y vean un cookie. Está así. Y está así, ya grande. Estoy demasiado enamorada. Ahora estamos en Oxígeno, el molo Oxígeno. Ahí estamos todos. Y andamos buscando más cosillas. Y vamos a almorzar aquí. Entonces, vamos. Andamos buscando cartilinas para la Nico. Y andamos bien chinchitas. Pero no encontramos los materiales que Nico necesita. Bueno, ya está el almuerzo. Yo voy a comerme un Whopper de año y papas. Nico pidió nuggets y papas. Y mami un Whopper. Y arroz de cebolla. Así que, provecho. Ahora estamos en el Walmart. Esto es otra para... Sí es mi lugar favorito, pero no es mi lugar favorito. Pero estamos en el Walmart. Y vamos a ir a comprar unas cosas que no sé qué es. Y después les enseño el tercer lugar favorito. Mami, estamos en Junio. Y vean lo que hay allá. Vean. Quiero, pero estamos en Junio. Y vamos a mi tercer lugar favorito, que se llama El Rey. Aquí venden de todo, para fiestas. De todo, de todo. De mi le ayudo. Hay materiales. Cuadernos. Hay maglesukis. Este lo han convocado. Cositas para el baño. También hay basureros. Cositas para la mascota. Ay, qué bonito. Es una ropa. Vean qué lindo. Está tostadora. Está hermosa. Y de que está cara, pero está muy linda. Vean. Llegamos a la casa. Hay una mariquita. Las mariquitas son de la buena suerte. Qué linda, mariquita. Estás muy bonita, mariquita. Hola, mariquita. Pero no va a tocar. Es una mariquita. Bueno, y ya llegamos de hacer todas las compras. Como les estaba diciendo cuando les encendí la mariquita. Les voy a enseñar lo que compramos. Así que, bueno. Esto para hacer hielitos en forma como de botella de coca. Está muy chica. Nicoló Pillon. Unos materiales de Nicol para el cola. Pinto niña. Unos pinceles. Entonces, esto. Un vasito para que limpie ahí los pinceles. Y esta paleta para que eche las pinturas. Y ya me compré este micrófono. Para ahí están los videos. Muy chido. Y ya, eso es todo. Y eso es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado acompañarme en esta aventura de compras. Si les gusta este tipo de videos. Por favor, déjenmelo saber en los comentarios. Y eso es todo. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.